¿Se acuerdan de este lugar? Aquí les informé del peligro que representaba para todos, tanto corredores como peatones. Es la nueva trotapista del Boulevard de la Luz, en la colonia Jardines del Pedregal, Delegación Tlalpan. Recordemos un poco. Es que a inicios del año, autoridades de la Delegación Álvaro Obregón remodelaron la zona y activaron esta trotapista. Pero a decir de los vecinos, ya tiene muchos días que nadie trabaja en la obra. A unos cuantos días de que di a conocer este problema, los trabajos se reanudaron y de inmediato los hoyos fueron eliminados al colocar en cada uno de ellos su respectivo poste. Todos los peligros y basura fueron retirados, más bancas fueron colocadas y los corredores y transeúntes recorren en la trotapista sin ningún problema. Pues como veje, la verdad ya quitaron todos los postes que estaban ahí tirados, ya los sembraron, les pusieron lámparas de última generación, las bancas están padrísimas y esto quedó del uno. Pongan acá arriba mi Twitter, ¿ya lo vieron? Pues quítese Twitter. Perdón, chavos. Y yo voy a seguir reportando desde cualquier punto la República Mexicana. ¿Para quién corresponda? El urbanito. Una disculpa, pues es el Twitter. Perdón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!